una muestra, una galería de artistas, diseñadores, artesanos de la ciudad y bueno, se puede ir a visitar esta muestra, pero además también se puede adquirir obras de arte, algún objeto de diseño, artesanías y en esta edición va a haber espacios como para armar origami la idea es como siempre tener algo exploratorio algo que nos acerque a esa experiencia de crear algo así que un poco es esta idea, somos muchos para esta edición que va a estar bueno, mucha diversidad también así que los invitamos, es un paseo para toda la familia la entrada es libre y gratuita, así que bueno, se promete mucho este mercado están súper variados, ¿qué se puede encontrar? y tenés desde obras de artes, de varios artistas de acá de la ciudad también hay diseñadores, algunos que diseñan objetos, otros que diseñan indumentaria algunos artesanos bueno, para esta edición, ya te digo, va a ser bastante diverso es una lista extensa, por ahí si te los nombro me voy a olvidar alguno pero esto es muy diverso y bueno, desde el sentido que nació el mercado cultural la idea es mostrar un poco la diversidad cultural que hay en Madrid que es muy amplia, tenemos muchas personas talentosas en la ciudad y bueno, un poco es acercar esa diversidad cultural en una feria de arte y decimos siempre que más allá de encontrarte con una obra que te puede gustar una artesanía, está todo lo que sucede detrás de eso la historia que hay y quiénes lo hacen que siempre puede ser hasta inspirador para alguien que se encuentra con esto